A todos, agradecemos la presencia de los representantes de todos los juzgados penales de sentencia y al público en general. Vamos a proceder a la desinsaculación de los expedientes que llegaron a la oficina de coordinación en el orden de recepción de los mismos. Entonces, procedemos primero al expediente, ¿cómo se llama el expediente? Quiere ya con todo el norma, Fátima Ramírez, Valenciana Ramírez contra Sonia Escobar sobre su puesto de hecho de difamación y cáncer. Muy bien, en ese sentido, siguiendo la correlatividad de las desinsaculaciones y los sorteos de los juzgados pertinentes, en esta ocasión debemos de sortear el tribunal. Entonces, incluimos al bolillero en la bolilla 1 correspondiente al tribunal 1 y 2 al tribunal 2. Mostrar la bolilla 1. Entonces, tribunal número 1. Muy bien, siguiendo la correlatividad, tenemos que en los últimos sorteos los tribunales de sentencia 1, 2 y 3 fueron adjudicados con dos expedientes, por lo que vamos a pasar a sortear entre los tres. Es decir, metemos la bolilla 1, Cristian Bernal, 2, Soledad Villalba, 3, Cristian González. 1. Entonces, bolilla 1 que sería Cristian Bernal. Bernal. Muy bien, dejamos las dos bolillas para buscar un suplente. El 3, con el 2 y el 3. 3, sería Cristian González. Muy bien, seguimos con la siguiente causa, señorita Juan, señora Juan, por favor. Ministerio Público contra Cristóbal Gutiérrez Ortiz, sobre abuso sexual en niños. En esta ocasión también, siguiendo la pronología y con el sistema de dividir los privados y públicos, corresponde también sortear el tribunal entre el 1 y el 2. 2, entonces, Sonia Villalba, el tribunal, perdón, el tribunal 2, perdón. Vamos, no se va a meter la bonilla, 5, 2 y 3, perdón, tiene las dos, perdón, mi niño, bien. Tribunal 2, disculpen, vamos a introducir en las 4, 5 y 6. Introducimos las 4, 5 y 6 para buscar presidencia de las mujeres a las otras públicas. 5, 5, sería Presidente, Bolívar, San Marín. Vamos a buscar miembro 1, entre los que quedan. 4, José, ya que es miembro 2, sería, debería quedar en el 6, ¿verdad? Sí, Gregorio, paciente. Vamos a buscar un suplente del tribunal 1, sería 1, 2 y 3. Vamos a pasar a introducir. 2, 2, sería Sonia Villalba. Muy bien, vamos al tercer expediente, señora Aguaria. Gerellia Autónoma, Rosana, Noemí, Verón, Galeano, Contra Amiciades, Roberto, Orué, Cáceres, sobre su puesto de hecho tenible de lesión corporal y otros. Muy bien, en este caso, como bien presenciaron, salió sorteada en la causa anterior privada del tribunal 1, por lo que esta causa le corresponde al tribunal 2. Vamos a pasar a asociar Presidente entre el 4, 5 y 6. 5, 5, Corina, Sanaya. Suplente entre los dos que quedan. 6, Gregorio, paciente. Con eso terminamos el sorteo de las causas privadas. Vamos a pasar a la siguiente, que sería la cuarta, que es ya la acción penal pública. El nombre del expediente... Fernando Mendoza Gil, sobre transmisión a la ley número 716, barra 96. Bueno, en este caso sucede lo mismo. En el sorteo anterior, recañó en el tribunal 1, no en el tribunal 2, por lo que esta causa corresponderá al tribunal 1. Y en ese sentido, a fin de equilibrar la distribución de las causas, tenemos que el tribunal, la sentencia 3 de Cristian González, es el que menos cantidad de expedientes públicos está teniendo, razón por la que le corresponde, es forma aleatoria a dicha causa. Entonces ponemos Presidente Cristian González. Ahora vamos a buscar miembro 1 y miembro 2, Matías. 1, sería 1, Cristian, no hay nada. Primero me voy a ver que tendría que sobrar la bolsilla 2, Sonia y Ana, si pueden mostrar. Sí o no. Perfecto. Seguimos. Vamos a buscar los suplentes, entre el 4, 5 y 6. 4, 4 sería Corina, San Gabriel. Perdón, José Yaquera. Bueno, con esto, entonces terminamos por este expediente. Vamos al último, también en público, ¿cuál es el nombre de la causa, doctora? Y Sardino Romero Ferreira, sobre supuesto hechos punibles de violencia familiar. Muy bien. Como ya fueron distribuidas equilibradas a ambos tribunales, en este momento vamos a pasar a sortear de nuevo el tribunal en esta causa pública. Entra la bolsilla 1 y 2 correspondiente a ambos tribunales. 1, tribunal 1. Muy bien. Un ratito más. Muy bien. En este caso, corresponde a los efectos de equilibrar la distribución de la causa, de asignar a la doctora Sonia Villalba como presidenta, como presidente de esta causa. Correcto. Seguimos. Sería la bolsilla 2. Vamos entonces a introducir para miembros 1 y 2. Las siguientes. Sería el 1 y 3. Gracias. Tres. Tres sería Cristian González. Y 2. Viendo 2. ¿Qué sobra? Tendría que hacer la bolsilla 1, ¿verdad? Sí. Cristian González. Finalmente para terminar buscamos un suplente entre el 4, 5 y 6. Que sería el tribunal. Cuatro. Cuatro. Corina. Perdón. Gracias. Gracias. perfecto con esto damos por finalizado el proceso de cinturación el día de la fecha y no la presencia de todos muchas gracias